¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Fosil detectado! ¡Suscríbete! Jacob. Se fueron. Tengo que esta batalla aún no termina. Me contarás más sobre este lugar. Te lo debemos. Ven conmigo. En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la Fuente Divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior. ¿Con qué fin? ¿Qué es la Fuente Divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado. Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios. La leyenda dice que aquellos que contemplen la Fuente recibirán la inmortalidad. Pero siempre han venido otros en busca de su poder. La Trinidad. Sí. Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo. Con la Fuente, sus soldados serían invencibles. Entonces, ayúdame a encontrarla antes que ellos. No es tu responsabilidad. ¡Claro que sí! Mi padre dio su vida por esto. No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara. Solo puedes liberarlo. Voy a encontrarla. Con o sin tu ayuda. ¡Espera! Sofía, déjame ir. Tengo que hacer lo que pueda. Derramaste sangre por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? La catedral. En los archivos de abajo. Pero no te seguiremos hasta allá. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros. Los inmortales. Matarán a cualquiera que quiera entrar. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo arriesgarme. Lo sé. Ten. Toma esto. Va a guiarte hacia la catedral. No puedo. No puedo. No puedes. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aprendimos a sobrevivir y subsistir. Surge petróleo de las profundidades. Se puede juntar en lugares profundos, cuevas, guaridas y en las tumbas de los ancestros. Y arderá con poco esfuerzo. En tiempos de guerra, lo usamos en las flechas para que ardan. Más abajo se encuentra el metal en vetas brillantes y profundas de las que se extrae la mena. Con él forjamos herramientas. Pero algún día, lo necesitaremos para reparar las armas soviéticas. Vivir en armonía con la tierra no siempre significa vivir en armonía con otros humanos. ¡Suscríbete al canal! Lara, si te diriges a la catedral, la Trinidad está por todos lados. Sí, pero no tengo alternativa. ¡Suscríbete al canal! Cuánta violencia y muerte. El pueblo de Jacob atravesó por muchas adversidades e igual siguen luchando. Están obligados por un juramento que tomaron sus ancestros, un deber heredado de antaño. Pero veo un pueblo que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen ir el pasado. Si puedo encontrar el atlas, tal vez me lleve a la fuente divina. Quizá pueda alejarla de este lugar. Así no tendrían que volver a sufrir. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto es en vano, no sabría qué hacer.